Nuestro hospital, desde hace ya un buen tiempo, que tenemos una sobrecarga de pacientes en forma inmensa, bastante, y que en especial los fines de semana. Viernes, ayunos y domingos, nosotros tenemos una sobrecarga de pacientes. Lo quiero comentar que este domingo tuvimos 185 pacientes en un solo día. Y que nosotros habíamos potenciado justamente los fines de semana con los nuevos médicos que vinieron de Asunción, que son ya residentes, último año, que ya son médicos con su especialidad ya hecha. Una es una cirujana en trauma y la otra es una emergentóloga, que vino y justamente colocamos en los días, así, viernes, sábado y domingo, donde es más cargado. Entonces con eso nosotros tenemos una buena convertida en la parte médica en los fines de semana. Yo solamente quiero decir y pido a la ciudadanía que estamos en periodo de fiesta, en periodo también de un retiro espiritual, que no solamente nos volquemos al alcohol y a la imprudencia, porque detrás de eso tenemos estas complicaciones que saben ustedes, accidentes de tránsito y otras complicaciones, en especial después de una sobrecarga de comida en pacientes que están con diabetes, hipertensión, que a la larga trae complicaciones. Tenemos los médicos que están para la urgencia, están los enfermeros, que hay un déficit, pero igual estamos como para recibir a los ciudadanos que acudan al servicio de urgencia de acuerdo a sus necesidades. Lo que sí pido es que acudan en realidad, aquello que en realidad necesita una asistencia de urgencia, no venir a consultar. Venir a consultar, más allá que moleste decir, venir para hacer una consulta en urgencia, es sacar el turno, sacar el tiempo, a que el paciente que en realidad requiere una asistencia de urgencia, porque tenemos que atenderle a que está para consultorio y estamos perdiendo tiempo de atenderle a que en realidad requiere una asistencia de urgencia.